A esto se le llama Swing Mi primera comunión con la orquesta de Wilfrido Vargas Una vez más, ves llegar el alba, muriendo y ya cansada, esperando por mí Una vez más, te ve la madrugada, llorar desesperada Esperando por mí Sé que actúo ciertamente tal como un adolescente Sé que vivo de la miel, sé que siempre he sido infiel Sé que en todos estos años te he hecho tanto, tanto daño Lo sé mi vida Te soy infiel Soy infiel Sé que rompo tu corazón Soy infiel Sé que un día pediré perdón Tú sabrás Esperar con paciencia que cierre el telón Y serás la dueña absoluta de mi corazón ¡Suscríbete al canal! Sé que actúo ciertamente tal como un adolescente Sé que vivo de la miel, sé que siempre he sido infiel Sé que en todos estos años te he hecho tanto, tanto daño Lo sé mi vida Lo sé mi vida Lo sé mi vida Lo sé mi vida Y serás la dueña absoluta de mi corazón ¡Suscríbete al canal! Soy infiel Soy infiel Sé que rompo tu corazón Soy infiel Sé que un día pediré perdón Tú sabrás Tú sabrás Esperar con paciencia que cierre el telón Y serás la dueña absoluta de mi corazón Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!